Noticias de la Kings League Sumérgete en el mundo de la Kings League, únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe actualizaciones diarias sobre los equipos, polémicas de presidentes y declaraciones de jugadores. No te pierdas nada, el link del canal está en la descripción. Adri Contreras, el presidente del equipo El Barrio de la Kings League, sorprendió a los fanáticos de la Kings League al revelar el verdadero motivo detrás de la partida de su exjugador, Nico Pareja, quien recientemente fichó por Kunisport, el equipo presidido por el legendario Can Agüero. Adri Contreras, conocido por su compromiso con el club y su cercanía con los jugadores, confesó que aunque Kunisport ofreció a Nico Pareja un salario cuatro veces mayor que el que recibía en el barrio, el dinero no fue el factor decisivo en su partida. En cambio, Pareja tomó esta importante decisión impulsado por su profundo deseo de jugar al lado de Can Agüero y también por su admiración hacia Lionel Messi, quien es amigo cercano del Kun. Creo que no se ha ido por el dinero de Nico Pareja, te lo juro. Por el proyecto. Se ha ido por la firma de conocerás a Natal. Se ha ido por el hecho de estar con el Kun Agüero, que es algo que a nivel de su carrera, juntarse con el Kun Agüero, a nivel de visibilidad, pues le viene bien, ¿no? Y me dijo que me está con ¿Tú crees? La noticia de la partida de Nico Pareja ha dejado un vacío en el corazón de los seguidores del barrio, pero también ha generado expectación por ver cómo se desarrollará su carrera en Kunisport, donde tendrá la oportunidad de jugar junto al Kun Agüero y quizás conocer a Messi. ¿Qué opinas? ¿Crees que Nico Pareja tomó una buena decisión? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.